Irving Salinas Martínez, mejor conocido como Peewee, informó al lado de su abogado que emprenderá acciones legales en contra de la revista TV Notas. Enrique Ogas, representante legal del cantante, informó en reciente entrevistas que demandarán por daño moral a la revista de circulación nacional por difundir mentiras sobre el artista. El abogado señaló que se trata de una revista que ha estado utilizando la reputación de gente talentosa como Peewee y otras personas para lucrar y ganar millones con mentiras absurdas, por lo cual se busca demandar por el daño moral. Peewee comentó que decidió hacer una denuncia gracias a las demandas que interpusieron Andrea Legarreta y Adal Ramones y que recientemente ganaron en contra de la revista. Señaló que lo publicado ha sido una injusticia hacia su persona, hacia su reputación, su imagen y por ello es importante alzar la voz. El abogado afirmó que buscará la reparación del daño moral y que se les dé una cantidad de las ganancias que recibieron por publicar la noticia falsa sobre Peewee. En diciembre de 2022, la revista TV Notas informó que el cantante se había casado con su manager Pepe Rincón en Estados Unidos.